En estado grave y conectado a un respirador artificial, se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI de Pediatría del Hospital Base San José de Osorno, una menor de cuatro años proveniente de la Comuna de San Pablo afectada de meningitis. La menor ingresó el pasado 21 de septiembre hasta el recinto de salud, consultando por un cuadro de náuseas, diarrea y vómitos sin fiebre, confirmando los exámenes médicos que presenta meningitis, aunque no se sabe qué tipo de la enfermedad, la que puede ser viral o bacterial. Enviando los antecedentes hasta el Instituto de Salud Pública en Santiago, estando las autoridades de salud atentas a la respuesta que este organismo dará en torno a este tema. Por el momento, la Seremia de Salud realizó el proceso de bloqueo de contacto con antibióticos a 15 personas que estuvieron cerca de la menor, mientras que este lunes, el mismo procedimiento se realizó a 30 alumnos de prekínder de un establecimiento educacional de San Pablo, donde acudía la menor por prevención. La pequeña de cuatro años se mantiene con diagnóstico reservado en la UCI pediátrica del Hospital Base San José de Osorno, mientras los protocolos preventivos en estos casos se realizaron a los contactos más cercanos.